Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden arreglar que GTA V no pueda inicializar datos críticos. Entonces, sin más perámbulos, comencemos. En primer lugar, debe asegurarse de que su sistema operativo y los controladores de su GPU estén completamente actualizados. Y para hacerlo, para verificarlo, vaya a buscar y luego aquí busque actualizaciones y luego presione este botón y si hay una actualización para usted que necesita descargar e instalar, hágalo. Reinicie su computadora y luego necesita mira si el problema persiste o no. Lo mismo con los controladores de la GPU, dependiendo, por supuesto, de lo que esté usando, AMD o NVIDIA, hay dos aplicaciones separadas para eso. Entonces, si está utilizando NVIDIA, hay GeForce Experience que descarga completamente gratis. Vaya a los controladores, busque actualizaciones y luego debe descargar los últimos controladores e instalarlos. Reiniciar su computadora y luego debe ver si el problema persiste o no. Y también hay una manera simple de hacerlo, debe ir al administrador de dispositivos, luego debe ir a los adaptadores de pantalla aquí, hacer clic con el botón derecho en él, actualizar el controlador y buscar automáticamente los controladores e instalarlos aquí, ¿verdad? Y si el problema persiste, debe abrir su cliente donde obtuvo básicamente GTA V para mí en Steam y luego lo que debe hacer aquí es hacer clic derecho en él, ir a propiedades y luego solo necesita ir para instalar archivos y verificar la integridad de los archivos del juego. Tomará un par de minutos, pero si tiene algunos archivos de juego dañados que deben repararse, lo ayudará mucho aquí. Y si estás jugando en Epic Games, muy similar también, el iniciador de Epic Games aquí y luego debes ir a la biblioteca y luego deberías ver tu juego. Presiona este menú de hamburguesas, luego debes ir a administrar y luego verificarlo. Estará aquí, ¿verdad? Y si esto no funciona, otra cosa que puede hacer aquí es presionar Windows y presiono en la búsqueda, simplemente ejecuto a la derecha y luego aquí debe escribir %plata%, presione OK y luego debe presionar a plata, local y luego necesita encontrar los archivos del juego Rackstar. Rackstar básicamente carpeta aquí y primero lo que necesita hacer aquí es cerrar por completo los juegos de GTA V y Rackstar y luego eliminar esta carpeta. No se preocupe por eso, son solo los archivos de caché, no afectará sus juegos guardados, cosas o lo que sea, ¿verdad? Y después de eso, lo que debe hacer aquí es volver a Steam o lo que sea que juegue. Verificar la integridad de los archivos del juego nuevamente y debería funcionar y, por alguna razón, si no funciona, debe ir a Servicios. Haga clic en uno de las tareas aquí y presione R y luego presione R hasta que vea el servicio de biblioteca de juegos de Rackstar y lo que debe hacer aquí es hacer clic con el botón derecho en él, ir a Propiedades. Asegúrese de hacerlo automático y luego si el estado del servidor se detiene a hacer que comience, ¿verdad? Y eso debería solucionar su problema, así que si lo ayudo, presione el botón me gusta y suscríbase para obtener más. Cuidarse. Adiós. 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 Adiós.